¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues una semana típica y para hablar de los estrenos de este fin de semana me acompaña mi querido amigo Gerardo Gil. ¿Cómo estás? Un gusto enorme estar como cada semana aquí en Marquesina 22. Y sí, la verdad es que es una semana rara. Estamos como arrastrando desde marzo más o menos una serie de estrenos, blockbusters de mucha publicidad que suele no acabarse hasta aproximadamente agosto. Y esta semana hay películas de Hollywood, hollywoodenses como tal, que se puedan entender, pero con características diferentes. Es decir, no es Terremoto o no es Los Vengadores. Es leve la cuestión en los términos publicitarios, pero no podemos tampoco cantar la victoria porque ya viene Parque Jurásico y el último jalón, la última colita de los grandes estrenos cinematográficos en términos publicitarios. Y por eso se entiende que este fin de semana se estrenen hasta siete películas. En esta ocasión hablaremos de todas, pero tocaremos un poco las más importantes, porque algunos de los estrenos de este fin de semana fueron como de último momento. Salieron así de, pues hay espacio este fin de semana, métela, haz lo posible porque entre la película, porque justamente lo que mencionabas, no hay como un estreno que domine a los demás, como viene ocurriendo en semanas anteriores. Y el primero de ellos podemos empezar, si te parece bien, con Persecución, que es una película que produce Michael Douglas y que también participa como actor. Sí, la verdad es que, mira, a mí la película, a diferencia de lo que tú puedas comentar, se me hizo realmente muy interesante. Yo lo que veo en los términos de estructura de esta película es un western. Es decir, evidentemente que no lo es en la cuestión externa. No vemos caballos, no vemos cowboys como tal, pero estamos viendo un western en el sentido más clásico de las películas, casi yo diría de Sergio Leone, casi estamos viendo un chile western. Westerner rápidamente es un millonario que en una camioneta contrata a un joven como guía de turistas para que en el desierto lo guíe para matar a un alce. Se da un asesinato aparentemente por un accidente con una de las personas que están en el desierto y a partir de ahí empieza una suerte del gato y el ratón. Pero estamos viendo un western de los años 60, estamos viendo personajes con cierta motivación aviesa en su carácter, con cierta mezquindad los dos. Por eso citaba a Sergio Leone, incluso es un spaghetti western en muchos sentidos. Y en este sentido, en esta forma de la estructura, a mí la película me parece muy interesante. Yo la verdad es que la disfruté mucho, me parece incluso que Michael Douglas está muy bien como este cínico, millonario, retorcido, papeles que además a él le gustan mucho. Y creo que la película le da un plus a la cartelera esta semana por esta cuestión de la estructura interna del western, reconozco que no externa. Sí, y por qué más de eso me parece que es una película un tanto predecible, un poco frívola y además me parece un poco inverosímil. De pronto me parece que este juego del gato y el ratón se sale como de control y de pronto ya se vuelve absurdo. A mí me parece eso y por eso es que no me gusta esta película. Pero bueno, digamos que son algunas de las características que hicieron que esta película finalmente me pareciera que no es tan recomendable. Te concedo que hacia el final, sin cometer un spoiler, pero qué bueno que no estamos de acuerdo en esta ocasión, puede ser excesiva. Me parece que pudo haber terminado antes y dejar muy bien establecida la estructura de lo que va. Sí me parece también que este pensamiento mágico del guionista, que los problemas se solucionen o que los nudos argumentales se solucionen de manera casi milagrosa, la hace perder un poco. Pero a mí la película, yo la disfruté mucho. Michael Douglas es un gran actor. Es un tipo que además, desde mi punto de vista, no se ha perdido con los años, como si le ha pasado a mucho talento de Hollywood. Y vaya es el caso de Jack Nicholson, que hacia el final de su carrera, nada, no es que haya fallecido afortunadamente el señor, pero ya estaba muy engolosinado con sus tonos, con su manera de hablar, con la manera de impostar la voz. Y no es el caso de Michael Douglas. Aquí es un tipo que sí vemos diferente en cada película. Hecha para el lucimiento del productor, desde luego. Sí, claro. Y te digo que de pronto sí también caen un poco en los lugares comunes, como este personaje, pues de pronto se va su chica a la universidad y él le se promete un amor eterno. Y bueno, hay cosas que, te digo, de pronto pueden caer como en el lugar común. Pero más allá de todo, me parece que la primera parte de la película es muy entretenida. Como bien lo mencionabas, la segunda parte de la película. Y sobre todo esta parte que tiene como una especie de doble final, es un poco como tramposo y ya no era necesario. Pero se deja ver, digamoslo así. Yo creo que sí. Y ¿sabes también qué pasa? Que en esto de ver una cantidad enorme de películas a la semana para poderlo comunicar al público, creo que hay que diseccionar muy bien los subgéneros. Por eso me gusta luego citarlos mucho. Cuando tú citas a un subgénero, en este caso el Spaghetti Western, ya vas de gane en la cuestión de entender la película. Como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, es verdad que tiene todo esto que tú comentas, pero en el momento de diseccionarla, encuentras esta cuestión del Western y del Neo Western y del Spaghetti Western en la cuestión de la formita que te está dando el director. ¡Híjole, John! Me cuesta trabajo verla, pero cambiemos de tema. Sí, 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 vayamos a otra. Sí, a mí me cuesta trabajo verla. Vamos para que no nos guste a los dos, que ya sé cuál va a ser, para poder estar de acuerdo. La otra es la de... Yo creo que a lo mejor tampoco vamos a estar de acuerdo, pero vamos a mencionarla. Es Spy, ¿no? Una espía muy despistada, ¿no? Que es la protagonista, es Melissa McCarthy, que digamos que es la actriz de comedia del momento en Hollywood, ¿no? Pues mira, hay varios fenómenos, a expensas, por supuesto, de lo que tú comentes. Entonces, rápidamente, lo primero que pasa con la película, a mí me llama la atención cómo talento televisivo actualmente en Estados Unidos está logrando dar el paso a la pantalla grande, cosa que no sucedió durante cerca de 30 años. El último caso que yo recuerde afortunado, bueno, pueden ser dos, el de Tom Hanks, que hizo televisión mucho tiempo en papeles secundarios, el más emblemático es el de Robin Williams, que antes de hacer Popeye y todas las películas que le dieron fama, fortuna y no felicidad, pues fue Mork y Mindy, que aquí en México se llamó Mork en el planeta Ork. Y ahora estamos viendo a esta mujer que con esta serie de Mike y Molly ha logrado llegar a la pantalla grande, que no es un fenómeno normal en Hollywood eso. Generalmente, el talento televisivo no logra hacer películas importantes en los términos de blockbuster. Por otro lado, sí estoy viendo algo que hemos citado aquí en el programa, que la película da sus capulinazos de manera brutal. O sea, yo no entiendo cómo hay un público, con todo respeto lo comento, que pueda criticar a Capulina y sin embargo reírse con este humor de slapstick con Hollywood. Me parece de una doble moral muy grande. Y otra cosa que yo veo es que, pues sí, efectivamente, están parodiando películas de James Bond, pero ojo, el hecho de que el público pueda decodificar los referentes cinematográficos no hace que subierta a su vez realmente el género al que pretende subvertir. En ese caso podemos citar que llega a buen puerto Austin Powers. Y no es el caso de Spay. No, incluso un caso más reciente es Kingsman. Es una película que es mucho mejor lograda. Es una película que sí podría caer como en un subgénero. A mí me suceden varias cosas con esta. La primera cosa es que yo me divertí bastante. Me parece que la comedia de Paul Fake, que como bien lo dices, también viene de hacer comedias para televisión y que empezó con Melissa McCarthy en Guerra de Novias. De Novias, sí. Guerra de Novias y luego viene con Armadas y Peligrosas que protagoniza también Melissa McCarthy. Y bueno, esta es la tercera película en la que participa. Me parece que tiene una comedia muy bien lograda. Como ya lo mencionabas, quiere parader un poco el género de espías, específicamente el de James Bond. Pero sí, también te concedo esa parte de que cae mucho en fórmulas hechas, básicamente. Y además hay una escena en la película en la que citan a Bette Midler en una comedia ochentera que ella hizo. Creo que la película cita a manera de chiste lo que sabe que de antemano no puede alcanzar. Es decir, yo la recuerdo al público que mi tono es este por medio de hacer un chiste de Bette Midler porque sé que no alcanzo el registro de esta comedia ochentera. Y otra cosa, y ya es entrar como en otro tema de la película, tiene un discurso ahí metido tremendamente machista o por lo menos antifeminista que habría que leer entre líneas de la película pero que sí me salta a mí un poco, ¿sabes? Y bueno, yo tengo que decirle ya como un gusto personal, el trabajo de Melissa McCarthy nunca me ha terminado de convencer. Muchos elogian que es como muy novedoso pero me parece que sigue siendo digamos que el gordito, en este caso mujer gordita, chistosa, que tiene un buen humor negro, digo, lo reitero, tiene unas muy buenas puntadas de humor negro, ¿no? Pero también, ya también cae como en este humor ya muy de Hollywood en lo escatológico. Completamente, ¿no? Y además, fíjate que me llama la atención algo de la película, está Jason Statham, quien es el personaje que realmente parodia a James Bond, ¿sabes? Claro. Y está Jude Law y se está dando un fenómeno muy curioso con actores que en algún momento castearon para interpretar al 007 que como es el caso de Jude Law hacen parodias de James Bond lo cual desde mi punto de vista, claro, nadie sabe lo que puede pasar, los descalifica para en un futuro hacer al personaje ahora que Daniel Craig lo deje. Es decir, ¿cómo me voy a poner yo el smoking de 007 si ya apareciera una película con Melissa McCarthy parodiando o pretendiendo parodiar al género? Sí, digo, esta es la otra opción. Hay otra opción que es el cine español, es un cine como mucho más de autor, un cine que se deja ver también con poquitos actores, prácticamente me pareció que es un poco como teatro filmado, se llama Estocolmo, viene de España, de esas cosas que vienen de otras partes del mundo o de Europa y que llegan con bien poquitas copias, la distribuye el cine caníbal y que básicamente es la historia de una pareja que se conoce en una fiesta, se enamoran, digamos, es como los puntos, se enamoran, pues llevan una relación y luego la ruptura. Todo pasa en una, se cuenta de manera lineal y todo pasa en una noche y la mañana del siguiente día. Entonces, digo, es una película bastante interesante, el director juega bastante bien, digamos, con la paleta de colores, digamos que la noche está hecha para el amor y la mañana, pues, triste realidad. Es un poco así como podríamos definir esta película. El director estuvo la oportunidad o al menos en la función que yo estuve, el director tuvo la oportunidad de platicar con el público, ¿no? Y básicamente lo que él quiere mostrar es justamente eso, ¿no? Reducir en un par de días una relación de pareja y sus conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que es una película que cumple con su cometido a cabalidad. Está muy bien contada, te hace reír, te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? Y sobre todo es qué papel juega el poder del hombre y de mujer dentro de una relación. Y la otra película es precisamente Lugares Oscuros. Lugares Oscuros que resulta una sorpresa moderada, ¿sabes? También un poco hay que entender que no todo es excelente o no todo es malo o muy bueno. Creo que el gran valor de la película está en sus giros de tuerca, en esos giros de tuerca que mantiene constantemente. Por un lado parece que vamos a ver una película que recuerda a los filmes de asesinos cereales. Es una mujer que está rozando los 30 años más o menos y que su hermano aparentemente asesinó a toda su familia y ahí está el referente cinematográfico de Halloween y Viernes 13. Pero resulta que no, que aparecen unos sujetos muy raros que se dedican a investigar crímenes y asesinatos por hobby muy de la cultura estadounidense, muy de los blogueros estadounidenses y que le dicen sospechamos que tu hermano no es el asesino. Entonces a ella se le derrumba el mundo porque su imaginario como persona, su psicología fue construida a través de que ella es la víctima de este hecho. Accede a hablar con su hermano y comienza ahí un giro de tuerca en los términos de la trama de la película porque ya no es la historia que va en torno a un asesino serial sino quién fue el asesino de mi familia. Y luego da otro giro de tuerca en los términos temáticos y se convierte en un alegato jurídico. Entonces estos equilibrios que da la película hacen un conjunto bien armado en términos generales. Por momentos excesiva, quizá un poco larga, pero me parece que la película en términos generales está bien y es el gran valor de la cartelera de esta semana. No vamos a decir esta semana es excelente o esta semana es muy mala. Hay cosas que se pueden ver y que arman el debate al final de la semana. Sí, sí, Diego, hay películas para todos los gustos. Esta película protagonizada por Charlize Theron, pero bueno, si no quiere ir al cine también puede quedarse en casa porque tenemos la película de Whiplash. Sí, pues una gran... Música y obsesión, es una gran película que prácticamente le dio todos los premios sabidos y por haber a J.K. hicimos como mejor coactuación masculina. Qué cara de este actor, de estos actores de Hollywood que tienen una cara muy extraña como emblemática, un tipo de un rostro muy particular, ¿sabes? Y bueno, ganó tres premios Oscar, entonces digo, pues si no quieren estar, si no quieren ir al cine, que además es fin de semana de elecciones, de elecciones intermedias, bueno, pues puede quedarse en casa a ver Whiplash. Solo escríbanos a arroba julio y lp, pídanos la película y nosotras se las hacemos llegar. Nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine. Muchas gracias, Gerardo. Pues encantado de la vida, una semana aquí en Marquesina y vean Whiplash, está excelente. Ya me dijeron que por qué veo la cámara y le hago así con la película, pero bueno. Hasta luego, hasta la próxima semana.